hola mis panas bienvenidos a este nuevo capítulo mi nombre es luis para lo que no me conoce soy un venezolano que está conociendo todas las canchas del fútbol argentino hoy estamos en el sur del gran buenos aires para conocer al popular el popular gasolero por eso hoy estamos en esta nueva cancha conociendo a este nuevo club los invitó a que me acompañe a conocer al club atlético temperley el primero de noviembre de 1912 un grupo de jóvenes que se reunían a jugar al fútbol concretarían el sueño de fundar un club ese día nacía el centenario fútbol club pero unos años después más específicamente en 1921 lograrían cambiar el nombre por el actual club atlético temperley sus colores iniciales fueron utilizados en su primera camiseta el rojo con bolsillo cuello y puños verdes aunque en 1917 se adquirió una bandera celeste con motivo de la inauguración de su nueva cancha que representaba el firmamento del cielo y éste pasó a ser el color oficial y definitivo del club otra versión indica que el color celeste fue tomado de los tarros lecheros ya que los mismos que se dejaban en la estación de temperley tenían tapas celestes para que tengo mini hincha de temperley te quiero consultar cómo comenzó tu amor por este club quien te trajo primero como fue el primero me loco fue mi abuela empecé bailando y después empecé a tocar los bombos o sea que tocar los bombos ahora te vamos a ver tocar entonces soy socio desde los cinco años soy socio del club así que te puedes imaginar a toda esta querida la conozco en su gran mayoría antes de que naciera cuál es el momento más lindo que viviste con temperley y el momento más lindo que yo viví con temperley fue el ascenso sin dudas el ascenso del 2014 la final con platencia acá fue el momento más emotivo que yo viví ese año te consulto vivieron dos ascensos seguidos sí 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 de la primera como es como es de la primera vez metropolitana a la primera vez nacional y de la primera vez nacional a la primera vez del club la primera vez Bueno mi gente, ahí pudimos hablar un poco con la gente Estuvimos compartiendo, estuvimos grabando la previa Algo curioso que me contaron Que bueno, no lo quisieron hablar a la cámara En la tribuna me contaron los chicos de acá de Temperley Que grababan con un palito Un palito y una caja O sea, tocaban con eso y todo el mundo se animaba y empezaba a cantar No sabía esa historia, no sé si en otro club era igual Pero bueno, acá en provincia me dijeron que no podían pasar nada Por eso empezaban con los palitos, con los palitos y las cajas Bueno, acá estamos ingresando a la cancha en Temperley Y hoy vamos a vivir el partido de la platea Gracias a la gente de Temperley Prensa que nos invitó el día de hoy Me sorprende que bueno, nunca había estado en un partido con la cancha tan cerca Y además algo que destacar del club y de la gente Que seguramente por su buen comportamiento Quitaron todas las vallas O sea, no tenemos vallas, no tenemos ninguna O sea, ninguna restricción visual Que en muchas canchas pasa Por ejemplo, en las populares si se pueden dar cuenta Allá hay muchas vallas Pero no, pero no O sea, es muy lindo La cancha es muy linda Ya en primera vista que estamos acá Bueno, ya vamos a seguir viviendo el partido del día de hoy Temperley-Alvarado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Bueno, acá estamos medio tiempo, está ganando el partido Alvarado, el visitante Tenemos la hinchada local a la barra Aquí estamos hoy desde la platea, que bueno, está bastante linda Como les comenté al inicio del video, no tiene ningún vallado Se puede ver perfecto todo el partido Ahora vamos a seguir viviendo la fiesta gasolera en el segundo tiempo Y bueno, esperemos que como siempre el local remonte y gane el partido de hoy El momento más triste de la historia del gasolero se dio en 1989 Cuando el club se declaró en quiebra Un año después, se resolvió por mandato judicial El cese de toda actividad profesional en el club En junio de 1991, el juez encargado dispuso la clausura del club hasta que se efectúo el remate Pero luego de un gran esfuerzo y heroico trabajo de los socios, vecinos y dirigentes Se evitó la desaparición de la entidad Unos años después, vendría el mejor momento de la historia para los hinchas de Temperley El 9 de junio de 2014, el Celeste, tras jugar una final del torneo reducido frente a Platense Donde lo derrotó por penales tras el 1-1 en el global Retornó a la máxima categoría del fútbol de ascenso Tras 14 años en la B metropolitana Consagrándose por primera vez en su historia en su cancha Pero ahí no terminó esta historia Su regreso a la segunda categoría del fútbol argentino Fue en el momento más oportuno La B nacional del 2014 Se dividió en dos grupos de 11 equipos Que otorgaban 5 ascensos por zona a la primera división En el marco de la modificación de la competencia decretada por AFA Para el año 2015 El gasolero ocupó la zona B Y terminó en el tercer lugar de la tabla general con 31 unidades El histórico tercer ascenso a primera división Llegó en la penúltima jornada Bajo una fiesta total ganándole al Boys 3-1 ¡Gracias! 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 Se ve, se ve de mi vida O sonar de mi vida En mi corazón Y bueno mi pana, aquí estamos llegando al final de este capítulo Después de un partido muy trabado, todo el partido perdiendo Térpele Y al final dos goles, después de haberle anulado dos goles El árbitro marcaron dos goles al minuto 90 y 95 Y explotó la locura aquí en la cancha de Térpele Se metió un montón de gente celebrando a los chicos Más que todos chicos, allá está la hinchada de fondo celebrando Yo lo agradecería a la gente de prensa por habernos invitado el día de hoy Gracias a toda la gente de Térpele que nos estuvo saludando Que bueno, estuvimos compartiendo en la previa Y bueno, como siempre le digo Gracias por ver mis videos Dejen su me gusta, suscríbanse Y nos vemos en una próxima cancha ¡Gracias!